¡Hola! ¿Qué tal amigos de CREARTE? El día de hoy empezamos con nuestro primer tutorial de esta segunda temporada que es dibujo a lápiz. Por ahí estaremos viendo los factores que intervienen en el acabado de un dibujo bien realizado. El día de hoy daremos una breve explicación sobre los materiales y su uso de manera que se vayan familiarizando en el transcurso de este curso de dibujo a lápiz. Los materiales que necesitaremos en el transcurso de este segundo bloque son lápices de diferentes graduaciones, un exacto de precisión, tenemos por ahí también grafitos puros, lápiz de grafito muy oscuro que son lápiz de onyx, y nuestro soporte. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios, nada más para que vayan conociendo la calidad de los lápices, cómo afilar nuestra punta, que es muy importante, y posteriormente en los siguientes tutoriales abarcaremos esto más a poco. La manera de afilar nuestro lápiz es muy sencillo, tomamos nuestra navaja con la mano derecha y con nuestro pulgar únicamente vamos presionando. Esto nos va a permitir controlar. Con nuestra mano vamos girando el lápiz. Ahora vamos a ver los tipos de puntas. Para los lápices H, nuestra punta debe ser un tanto afilada. Para nuestros lápices B, no tan afilada, pero tampoco tan redonda. Podemos afilar también en gizel, dependiendo de lo que queramos hacer. Ahora vamos a hacer la clasificación de nuestros lápices. Según un sistema europeo, tenemos como intermedio HB, el F que está entre el H y el HB, y lo cual significa fine, o fino, H significa hard, que quiere decir duro, es decir, tiene más arcilla que grafito. Ahora nos vamos con los B, para algunos quiere decir black, que es negro, o bold, que es marcado. Los lápices H son más utilizados como el dibujo industrial, para delinear, para trazos de exactitud extrema, para perfilar, para calcar. Nos ofrecen un color más claro, o tonos de grises, pero son más difíciles de borrar. Además son más limpios, mítidos, finos, y la punta dura más. Los lápices HB son ideales para comenzar nuestro dibujo, para encajar, para definir. Estos no son ni duros, ni blancos, y nos permiten hacer presión con ellos. Los lápices D, en cambio, son utilizados más para dibujo artístico, para crear efectos de zonas claras, oscuras, o claro-oscuro. Nos proporcionan un trazo más oscuro, son más suaves al dibujar, más fáciles de borrar, aunque también un poquito más sucios. Los mejores para trabajos de sombreado, y para cuando sea preciso, un trazo de distintos huesos, un trazo blando y dúctil. Hay otra modalidad de lápices, que son de grafito más oscuro, conocidos como lápiz de Onyx. Son fabricados con grafito más suave y oscuro, y eso nos permite crear instantáneamente tonos ricos y densos, inclusive más oscuros que el lápiz nuevo. Existe también otra modalidad de lápices, de grafito más suave, que nos permiten obtener tonos inclusive más negros que el 9B. Son ideales para bocetos expresivos, así como para dibujos detallados y técnicos. Por último tenemos nuestros grafitos puros, estos nos van a ayudar cuando necesitemos hacer, trabajos que sean de líneas más gruesas, vienen igualmente graduados como los lápices de madera. Ya por último solamente realizaré esta escala, para que vean que entre mayor sea la numeración, va a ser más oscuro y va a ser más suave. De los H no trabajaremos tanto porque no los vamos a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!